Bienvenidos a Miradas. Continuamos recorriendo el Salmo 85, que pertenece a la colección de los 11 de los hijos de Coré, de los cuales en 7 son autores y los otros 4 son dedicados a ellos. Este Salmo 85 es el segundo de los dedicados. El tema del Salmo tiene 3 apartados muy específicos. El Salmo 85 comienza alabando a Dios por haber restaurado al pueblo que estaba en la cautividad, pide con intensidad una nueva manifestación de misericordia y termina con un canto de alabanza. Como el Salmo es breve, lo leeremos entero para, seguidamente, comentar algunos de sus versículos. En el caso de hoy será solamente un versículo. Vamos pues a leer el Salmo 85, que dice así. ¿Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová? ¿Volviste la cautividad de Jacob? ¿Perdonaste la iniquidad de tu pueblo? ¿Todos los pecados de ellos cubriste? ¿Reprimiste todo su enojo? ¿Te apartaste del ardor de tu ira? ¿Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación? ¿Y haz cesar tu ira de sobre nosotros? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación? ¿Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura? ¿Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen? ¿Para que habite la gloria en nuestra tierra? ¿La misericordia y la verdad se encontraron? ¿La justicia y la paz se besaron? ¿La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos? Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Sin olvidarnos del texto de este Salmo 85, vamos a leer de nuevo el versículo 8, que tiene un mensaje importantísimo para cualquier época de la historia, también para la nuestra. El versículo 8 del Salmo 85 dice así. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vamos a reflexionar atentamente en este versículo, que es una confesión de cambio de actitud ante Dios, para evitar el desastre. La primera frase coloca al pecador ante Dios, para atender a sus demandas y promesas, pues dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Este es siempre el primer paso y la actitud correcta en adelante. Pero, en este caso, el mensaje de Dios es bueno, ya que anuncia la paz, pues dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Pero por la frase siguiente, esto quiere decir, que les indica cómo deben actuar, vivir, comportarse, para tener paz. Pues la frase siguiente dice así, para que no se vuelvan a la locura. La locura que habían cometido en el pasado, fue no tomar a Dios en serio y no hacer caso de su palabra para obedecerle. Pues, tomemos nota nosotros y escuchemos con atención, poniendo interés, la palabra de Dios y con el mismo interés, apliquemos sus preceptos a nuestra vida diaria. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.